No lo voy con mi pena, solo voy a mi correa Correa es mi destino, ahora su plana ley El vino del corazón de la grande pabelón Dele ser el clandestino, o no le va a papel Va a una ciudad del norte, a ver y a trabajar Mi vida la dejé, y antes de ser tan fibrata Soy una raya nevada, fantas, fantas, vida Mi vida va a brudirá, y se la morirá No lo voy con mi pena, solo voy a mi correa Correa es mi destino, para burlar la ley Perdido del corazón de la grande pabelón Dele ser el clandestino, yo soy el gran padre Correa es el clandestino, pobre gano clandestino Boliviano clandestino, boliviano clandestino No lo voy con mi pena, solo voy a mi correa Correa es mi destino, para burlar la ley Y el vino del corazón de la grande pabelón Dele ser el clandestino, yo soy el clandestino Boliviano clandestino, africano clandestino Boliviano clandestino, africano clandestino Vale, bueno, es legal 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 Vale, bueno, es legal